Y Mará García, apertura de agrupación musical, sangre de comparsa, sangre de fundadores de nuestro carnaval, bienvenida y Mará. Y el aplauso. A ver cómo está esta noche, Marabia María, simpática y Mará. Hoy cumple 40 años, Samba Show. Y aquí está la nieta de su fundador, la nieta de Don Juan Beltrán García. Bienvenida, aquí está Aymara, apertura de agrupación musical. Le damos la bienvenida a este carro simpático de niños, futuro de nuestro carnaval. Y la futura de nuestro carnaval correntino. Bienvenido a los más chiquitos. ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso para ellos! Aquí no hay más tristeza, vino la violera. A ver cómo están los pintores de esta noche. Y el aplauso para los más chiquitos. Y tiene ganas, tiene ganas de seguir escuchando a Samba. Palos arriba, palos arriba, palos arriba, tribuna, palos arriba, palos arriba. Por eso yo te quiero dar algo, palos arriba. Bienvenido, trío de agrupación musical. Trío de comparsa. Simpática las bailarinas de Samba Show. Arriba, 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 arriba. ¡Eso se viene! ¡Eso se viene! ¡La primera! Trío de agrupación. Todos los días bailando en esa esquina. Le damos la bienvenida a la pareja de baile. Bienvenido, Nico. Nicolás y su hermana bailando como todos los años en Samba Show. Figura de nuestro carnaval. Ex-rey de nuestro carnaval de corriente. Ese maldito hubo, transforma la esperanza, su desesperación. Por eso yo te quiero dar algo de corazón. Iremos a festejar. ¿Por qué? Porque aquí viene Samba Show. La pionera. Por eso yo te quiero dar algo de corazón. Iremos a festejar. ¿Por qué? Porque aquí viene Samba Show. Tribuna, arriba, por Samba. Arriba, por Samba. Arriba, por Samba. ¡Eso! Bien, Marina, Yarina, Martina, Jan y Besa, Romina y Camila. Ellos son otro grupo de comparsa representado en este ramillete. De bailarinas del carnaval. Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. Bien fuerte, las palmas arriba. Porque se viene Samba. Aquí está Samba Show. Samba Show. Estamos recibiendo a Guadalupe, Guadalupe, Pastor, otra de las grandes bailarinas de este carnaval. Arriba, guada. Muchísimas gracias a todos por estar acá esta noche. ¡Nos escucha el aplauso! Un amor, un amor verdadero llegó a mi vida. ¡Qué cosa! Un amor que alimenta el deseo llegó a mi vida. Un amor que desplega las alas. Un amor que se nido en mi almohada. Ese amor que está en mi vida. Y la conoce, ¿y conocen este tema? Cantamos todos juntos, todos juntos. Solista, Noelia Echamorro. Arriba, arriba por Samba Show esta noche. Bienvenida Laura. Vamos arriba, palmas arriba. Laura Abande, figura de comparsa. No te creas tan importante. ¡Qué cosa, bien fuerte! Yo no te empiezo todo el día. Y Aura Abande, bispo. ¡Qué cosa! Solista de comparsa. Me traigo las heridas con alcohol. Acompañando a nuestro grupo de comparsa. Y cantamos todos juntos, todos juntos. Integrado por Belén, Karen, Karina, Romina, Diana, Leticia, Vanessa. Bienvenida, chicas. ¡Eso! Yo no te extraño, pues sin ti estoy mejor. ¡Qué cosa, bien fuerte! Estoy diciendo que me muero por mirarte. ¡Eso ya se terminó! No te creas tan importante. ¡No, no, no! ¡Ay, te encargo, por favor! ¡Buenas noches, corrientes! ¡Va pasando! ¡Samba Show! ¡Que se escuche bien fuerte y las palmas! Bienvenida, Noelia. ¡A sonar los tambores! Noelia Echamorro. ¡Qué cosa, bien fuerte! ¡Figura de Samba Show! ¡Belleza de comparsa bailarina! ¡Vamos, Noelia! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Noelia! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, no! ¡Vamos, vamos! Pinceles, colores Y carregador Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Que se escuche bien fuerte Regalos al momento De decir muy bien las cosas Es lo que me está pasando No es normal ni cualquier cosa ¿Qué cosa? ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? ¡Vamos todo el mundo con Zamba! Se acerca a su bastonera Bienvenida Dayana Dayana Baez Bastonera De la agrupación de Escuela de Zamba ¡Fuerte, fuerte el aplauso para todo Zamba Show esta noche! Y el aplauso para nuestra bastonera ¡Fuerte, Zamba! ¡Zamba Show! Dayana Baez Bastonera De la percusión de Zamba Show Palmas arriba, palmas tribuna Palmas arriba, tribuna Palmas, palmas, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba ¡Eso! ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos! ¡Arriba, por Zamba! ¡Arriba, por Zamba! ¡Arriba, por Zamba! ¡Eso! ¡Vamos, Dayana! Aquí está ¡Sam! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya está. ¡Vamos, Zamba! ¡Contamos todos! ¡Qué cosa! ¡Contamos todos arriba con Zamba! ¡Eso! ¡Y se ha sentido ¡Vamos, Zamba! ¡Vamos, Zamba! Oscar Ledesma dirigiendo esta noche ¿Cómo dice a ver? Tribuna, por Samba, tribuna 40 años de historia 40 años de la agrupación musical Samba Show Las palmas bien arriba Porque esto es Samba Samba Show Pampas arriba, tribuna Pampas arriba Y cantamos todos juntos esta noche Todos juntos Pinceles de colores Es el tema que les dio Samba Show En esta edición 2019 Vamos Dayana, vamos Ahí está nuestra bastonera Simpática la bastonera ¡Arriba! Vamos Oscar, vamos Eso Y nos movemos todo el carnaval De aquí para allá De aquí para allá Móvete que, móvete de aquí para allá Móvete que, móvete de allá para acá Móvete que, móvete de aquí para allá Móvete que, móvete de allá para acá ¡Eso! ¡Samba! Samba Show Fuerte, 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 fuerte El aplauso para Samba Show esta noche Y a ver cómo baila Ornella esta noche A ver, ¡Eso! Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Samba Show Te queremos en la pista Ornella ¡Qué cosa! Algo de corazón ¡Gantamos todos juntos! ¡Todo juntos! Y iremos a festejar ¡Por qué! ¡Arriba Samba! ¡Y eso! ¡Arriba! ¡Por Samba! ¡Arriba! ¡Por Samba! ¡Arriba! ¡Por Samba! ¡Arriba! ¡Por Samba! Porque está llegando La pionera Está llegando Samba Show ¡Samba! ¡Gantamos todos juntos! ¡Es amante! ¡Samba Show! Tengo dos días Bailando en estación ¡¿Qué cosa?! Tomando porquería Para sentirte bien ¡Eso! ¡Eso! Sabes que alguna vez estuviste Se fueron por el cambio ¡Gantamos todos juntos! ¡Todo juntos! ¡Todo juntos! ¡Todo juntos! ¡Todo juntos! ¡Todo juntos! ¡Te busca la cabeza! ¡Te busca la cerveza! ¡Te cura el corazón! ¡¿Qué cosa?! ¡Con ese humo! ¡Ese maldito humo! ¡Te forman la esperanza! ¡Tu desesperación! ¡Y que se escuche! ¡Que se escuche! ¡Por eso yo te quiero dar ¡Qué cosa! ¡Eso! ¡Algo de corazón! ¡Todo juntos! ¡Iremos a festejar! ¡¿Por qué?! ¡Porque aquí vienes a mayor! ¡La pionera! ¡Por eso yo te quiero dar! ¡¿Qué cosa?! ¡Algo de corazón! ¡Todo juntos! ¡Iremos a festejar! ¡¿Por qué?! ¡Porque aquí vienes Zamba Show! ¡Está llegando la pionera! ¡La primera del carnaval! ¡40 años de alegría! ¡Esto es Zamba Show! ¡Muy buenas noches! ¡Arriba Zamba Show esta noche! ¡Eso! ¡Fuerte, fuerte aplauso! ¡Palmas arriba! ¡Tribula! ¡Palmas arriba! ¡Ven fuerte! ¡Porque está llegando Zamba! ¡Zamba Show! ¡Eso! ¡Palmas! ¡Palmas!